Muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros de nuevo en esta sesión dentro de Hogares Verdes de Fuenlabrada en la que hoy vamos a hablar de los residuos. Fijaos, he querido comenzar con esta bola que yo siempre tengo en la mesa del planeta tierra me parece que es en lo que tenemos que pensar todos yo lo quería enseñar porque hoy pues el planeta tierra no tiene cabida en esta mesa porque si veis la mesa tal y como la tengo la tengo llena yo digo de guerrerías pero en el fondo de residuos y cuando estaba preparando la sesión y me he dado cuenta de que no cabía le he comentado a Jesús que es el que está detrás de todas las cámaras de todo el montaje es el que hace que esto funcione realmente pues le he comentado a Jesús hoy la tierra no tiene sitio y me dice es una buena paradoja y quería contarlo porque realmente es una muy buena paradoja de lo que de lo que ocurre hoy la tierra no tiene sitio en esta mesa porque lo tenemos todo lleno de guerrerías así que si me permitís pues la voy a guardar un poquito por aquí y así estamos algo mejor o algo peor vayan ustedes a saber bueno pues hoy tenemos esta sesión que tratará de residuos no olvidamos que dejamos pendiente de la semana pasada el ver rápidamente lo veremos ahora en un momentito la factura de la luz cómo entenderle cómo ahorrar algo en ella y luego vamos a hablar de todo esto lo que nos ocupa la mesa la vida y el planeta en este caso dentro de nuestro programa de cinco días que recordáis que estamos haciéndolo semanalmente estáis fijos no falláis nadie esto está que da gusto en cuanto a la asistencia de todos vosotros y vosotras está dirigido desde el también todo fue en labrada para que podamos en nuestra casa en el día a día ir haciendo esas pequeñas cosas pequeños cambios que ayudan al planeta y nos ayudan al bolsillo los de hoy van a ser muy claros y muy contundentes eso es de lo que se trata y lo que queremos pretender con estas sesiones os doy las gracias de nuevo y vamos a comenzar si os parece directamente con la factura con ese análisis de la factura de la luz que nos dejamos pendientes la semana pasada si entramos en ello ya nos ponemos directamente a mis guarrerías a la basura tenemos aquí ya una factura en la que podemos ver yo me voy a permitir primero veis esta es una tipo son todas parecidas más o menos cambian en el número uno de la factura podéis ver directamente que es donde nos ponen nuestros datos los datos en este caso del cliente del que contrata es que lo estoy viendo mal entonces vais a permitirme que lo pueda verlo verlo mejor y en el número uno en el número uno vemos en este caso la persona o sea el emisor disculpadme era el emisor la entidad que lo que lo emite en el número dos tenemos los datos de la factura nuestro número de la factura nuestra referencia la fecha la que hace la emisión los datos concretos de esta factura en el número tres los datos nuestros quien tiene el contrato hecho hasta ahí todo bien quien lo emite quienes lo soportamos y quienes lo están recibiendo el número cuatro que es donde empiezan ya las cosas más más claras lo que nos está diciendo es el resumen los datos que tenemos la factura los datos de luz en dinero para entendernos los otros conceptos y servicios que suelen ser esas cosas que nos van clavando que tenemos desde el desmantelamiento de las centrales nucleares etcétera y impuestos sobre el consumo y sobre la potencia os decía el otro día que bajaréis la potencia porque no necesitabais la potencia tan alta que ellos os recomiendan y así bajamos ese precio fijo y los impuestos y los porcentajes que van cargados sobre ello el impuesto de la electricidad como también es porcentual lo habríamos bajado y el iva exactamente igual esto sería la parte donde podemos actuar bajando la potencia y bajando el consumo bajamos todos aquellos conceptos que van cargándose directamente en el número cinco ahí lo que vemos ya es dir es algo que también nos va a ayudar que es la evolución de nuestro consumo cómo va evolucionando de la fecha a la fecha que lo tengamos contratado y teniendo en cuenta lo ideal es con es contrastar periodos iguales al mes de enero con el mes de enero porque no es lo mismo contrastar agosto que consumiremos ahora antes era menos pero ahora es más la electricidad que consumimos en verano que en invierno pues lo bueno sería ver un verano frente a otro si adoptamos medidas directamente que son buenas pues lo que haremos es bajar en esa medida en este caso lo que nos meten también son los más información en este caso directamente ya más proporcional sobre las equivalencias hemos bajado si hemos subido qué parte de la energía proviene de energía verde etcétera son una información que nos va complementando y pasamos y le damos la vuelta y en este caso ya en él en el siguiente ya lo que tenemos son otro tipo de informaciones que ya que en este caso el número 7 sigue reflejándonos el tipo de contrato el contador sabéis que nos cobran por el alquiler del contador y aprovecho para comentar que ha salido una sentencia en la que la sustitución del contador o los cambios arreglos del contador no tiene que pagarlo la persona donde lo tiene instalado sino el propietario que son ellos hay una sentencia ya favorable en este caso una denuncia de consumidores porque lógicamente si es suyo no lo alquilan cualquier cambio modificación es de ellos habla de la comercializadora que recordaros que no es lo mismo que la empresa que nos suministra la energía y que podemos cambiar rápidamente de comercializadora la energía que tenemos podemos tener un distribuidor y una comercializadora que será la que queráis yo os recomiendo 100% verde y eso nos asegura que esa electricidad proviene de energía verde y renovable que es mucho mejor y no tenemos no vamos a tener ningún problema potencia contratada que es lo que nos viene aquí bajémosla y nos cambia un montón de conceptos con la opción como os decía también recordad el año pasado que sobre la factura podemos pedir que nos lo dejen sin utilizar los meses que no vayamos a ir a una segunda residencia y que nos lo den de alta por ejemplo si vamos a un pueblo pues los dos meses que vamos a estar dados de alta no tenemos que pagar nada y ya estaría directamente cuando nos explican y estamos viéndolo aquí ya más en detalle pues vemos que tenemos en la parte que nos importa los detalles de la factura el importe por la potencia contratada que esto es el fijo que es donde podemos actuar como os estoy diciendo el importe por la energía consumida que es donde las medidas de ahorro y eficiencia nos van a incidir claramente y en dicho importe se factura también una parte por el peaje de acceso que es por el hacernos llegar esa energía una cosa es que consumamos una energía y otra cosa es el proceso por el que nos llega que también lo habríamos reducido y luego hay otros conceptos como es el servicio de asistencia eléctrica como los gastos de reconexión importe de la electricidad o impuesto perdón de la electricidad que es van en función del consumo y entonces toda la reducción que hagamos nos va a variar en todo ello si vemos hay un destino final de la energía que suele ayudarnos y nos dice cuáles son los impuestos que se aplican es un gráfico directamente para que lo veamos más claramente y vemos que prácticamente como un tercio un 35 40 por ciento son costes de la producción de la electricidad y luego costes regulados que eso es toda la amalgama de cosas que nos van metiendo y que tenemos que ir pagando en toda la factura en resumen viendo la factura yo os diría uno lo que cambiamos en la potencia nos va a permitir que todos esos porcentajes que se aplican sobre ello vayan reduciéndose y lo que cambiamos en el consumo será bueno para el planeta y también nos producirá una buena reducción de todo nuestro consumo si tenéis cualquier duda os recuerdo y luego lo pondremos hacia el final pero recuerdo que tenemos un correo en el que podréis preguntar y ya está apareciendo en pantalla que es hogaresverdesdefoenlabrada arroba gmail punto com cualquier duda sobre la factura sobre vuestra factura lo resolvemos directamente vamos a entrar ya en la gestión de residuos los residuos que tenemos en nuestra casa y aquí nos damos cuenta que hemos ido incrementando de una forma terrible la cantidad de residuos que generamos si vamos a la compra veremos que los productos que tienen que ver con la comida lo que vamos a comer o los productos de limpieza son ocupan un espacio y sin embargo toda esa serie de envoltorios de otros materiales de residuos que vamos acumulando leemos algo el papel que nos queda todo eso ocupa muchísimo más la bolsa amarilla que es la de los envases que es una parte de nuestros residuos suele ser mucho más grande que la bolsa de la basura convencional ocupa más volumen porque realmente cada vez más hemos ido utilizando plásticos o materiales de otro tipo pero si juntáramos el papel que consumimos el plástico que consumimos las botellas material eléctrico cristal vemos y lo sabemos que tenemos un aumento muy muy considerable podemos compararlo con el que tenía nuestros padres o nuestros abuelos y podíamos ver que lo que se tiraba la basura era prácticamente nada y en los pueblos menos los residuos orgánicos servían para alimentar o para alimentar a las gallinas a los animales que teníamos los residuos plásticos apenas o no existían y prácticamente nada se tiraba y todo se aprovechaba eso llevado a lo moderno es lo que vamos a hacer y tratar de gestionar hoy pero recordad que todo esto es lo que ya se hacía y que ahora mismo ante el incremento tenemos que volver a recuperar esa serie de hábitos sin cambiar nuestros hábitos de vida hemos pasado de un periodo en el que antes todo es aprovechada a un periodo en el que yo me haría de nuevos ricos en el que consideramos que nos daba igual cualquier cosa que tuviéramos pues lo podíamos aprovechar y realmente nos daba igual porque había un sustituto tenemos una botella de plástico la tirábamos porque realmente había más sustitutos todo esto causa un perjuicio primero en la producción de todo ello porque se requieren materiales directos que vamos a necesitar para su producción un alto consumo de agua y de energía para producirlo una gran movilidad para llevar estos productos a nuestra casa con unas emisiones de co2 muy considerables sólo la alimentación en general todos los productos de alimentación que se mueven en el mundo es el segundo causante de emisiones de co2 en el planeta con lo cual también si los alimentos provienen de cercanía pues aunque ya lo veremos posteriormente pues tenemos una reducción de esas emisiones de co2 y cuando nos deshacemos de ello pues es cuando comienza el problema si yo tirara esto que es un envoltorio de sándwich o esta botella la tirara al campo en la naturaleza aparte de ser un guarro no creo que tenga otro nombre pues o lo tirara en el mar nos dicen los estudios que tarda 500 años en descomponerse prácticamente si cristóbal colón hubiera llevado botellas de agua de este tipo porque existieran en su época y lo hubiera tirado al mar todavía estarían algunos restos de estas botellas porque desaparecer no desaparecen se convierten en micro plásticos que pasan como estamos escuchando ya en muchos casos un micro plástico son pequeñas porciones de plástico de menos de cinco micras no lo veríamos pero son las inmensas y pequeñas bolitas de plástico que pasan a comer los peces nosotros los comemos y pasan a nuestro organismo son acaban transformándose en disruptores endocrinos que bajo ese palabra es un pequeño plástico que interfiere dentro de nuestro proceso en nuestro cuerpo os pongo un ejemplo yo ahora mismo pues me hincho a tomar azúcar algo muy dulce el cerebro detecta en la sangre que hay un aumento de azúcar y lo que hace es decirle al páncreas segrega más insulina para contrarrestar ese azúcar es un le envía una especie de correo electrónico estos micro plásticos lo que hacen es molestar es como un virus molestan ese correo electrónico y a lo mejor lo que le dicen al páncreas es da igual no pasa nada o no emitas nada se lo dice igual el riñón lo dice un montón de organismos de nuestro cuerpo y nos provoca una serie de problemas es decir que tirando una botella de plástico siendo recogido por un pez que nosotros acabamos comiendo como pescado resulta que acaba afectando también a nuestra salud pero sobre todo el medio ambiente 500 millones de años sin embargo si lo tiramos o lo depositamos en nuestro contenedor amarillo pues lo que nos aseguramos es que vuelve ese plástico a recuperarse a reutilizarse y a volver a tener vida en todo ello esto sería el proceso natural lo que pasa que tenemos un montón de guarrerías sobre la mesa o de guarrerías directamente que pudiéramos actuar con ellas voy a hacer un pequeño recorrido y a través del chat si queréis pues cualquier pregunta cualquier comentario nos preguntan por qué es tan difícil promover un sistema de reciclaje como el alemán donde el consumidor por reciclar recibe dinero inmediatamente las famosas máquinas para botellas lo voy a dejar un poquitín para más tarde porque esta pregunta es de esas de ya sabía que vendría os lo voy a comentar un poquito más tarde si os parece cuando hablemos de las botellas no es por por quitarlo del medio que es lo que estamos teniendo lo que estamos teniendo primero en consumo de papel en españa estamos bastante bien estamos recuperando prácticamente un 80 por ciento del papel que se produce el papel que se gestiona y se produce en españa lo estamos recuperando porque lo depositamos en nuestro contenedor azul lo estamos depositando nosotros y sobre todo que eso no tenemos que olvidarlo para llegar a porcentajes tan altos la industria la industria que utiliza papel recortes de papel cajas etcétera está obligada por ley y lo hace estamos recuperando todo prácticamente el papel y cartón que se utiliza en la industria y sistemas de recogida más el que nosotros depositamos en el contenedor azul todo esto hace que prácticamente el 80 por ciento del papel que tenemos en nuestro entorno sea papel que ya se ha usado con anterioridad o sea que compramos ahora mismo algo una revista una tarjeta cualquier cosa de papel y aunque no nos lo pongan como papel reciclado prácticamente el 80 por ciento de ese papel será ya papel que se ha utilizado con anterioridad mezclado con pasta de papel nueva eso hace que no pierda ninguna de las cualidades que tiene y funciona estupendamente tenemos un buen sistema hemos tenido incluso de tal capacidad de producción que países como china que nos envía todo vía todas estas plataformas de compra en cajas de cartón no tiene un sistema completo de como tenemos en europa y tenemos en españa en francia funcionando muy bien y lo que han tenido es que necesitaban pasta de papel para producir cajas y nos han comprado esa pasta de papel directamente para llevárselo allí y producir cajas que otra vez vuelven a venir las cajas viajeras se vienen españa china china españa pero tenemos un buen sistema de recogida y china de momento no tiene ese sistema de recogida montado con lo cual pues nos han comprado esa pasta de papel pero tenemos esa capacidad para recoger y producir no lo estamos haciendo mal pero sigamos recogiendo y sigamos en todo ello aquí en el papel yo creo que tengo pocas cosas que añadiros pero se recoge se pueden tirar revistas tintadas como esta si el sistema lo que hace veis que brilla el sistema lo que hace es que lo mete en una gran trituradora para hacer esa pasta y por separación coge esa superficie plástica la tinta por ejemplo toda la tinta que mancha el papel la separa la trata y evitamos que contamine va hasta que la seca a otro sistema donde se deposita o sea que se quita cualquier cosa que puede ser contaminante incluso las grapas de papel que puede llevar o si por despiste lo que ponemos tiene unos clips unas arandelas de metal todo ese metal se recupera e incluso se recicla con lo que es un sistema seguro lo que no debemos depositar en los sistemas de papel aquí lo tengo plegado serían los tetra brick esto es tetra brick y aquí estamos viendo dos modelos hay uno que incluso lo pintan como si fuera papel reciclado para hacerlo como más ecológico el tetra brick debemos depositarlo en el contenedor amarillo el contenedor amarillo porque es un envase y porque tiene tres capas tiene una capa externa de papel una capa interna de aluminio y una capa que es la que está en contacto con el alimento de plástico y debe ser así para que preserve el agua el zumo lo que nosotros tengamos aquí dentro el cartón es permeable y haría que saliese y es lo que hace que cumpla perfectamente sus condiciones sanitarias pero el tetra brick que es una marca comercial de origen sueco lo que tiene son cuando lo ponemos en el contenedor amarillo y llega a las plantas de tratamiento directamente separan los tetra brick y estos van a una planta específica que separa estas tres partes es un proceso costoso de energía no de agua y también de dinero es más costoso que otro tipo de envases es un envase que es muy cómodo es excelente en cuanto a el uso que podemos tener pero realmente tiene un proceso complejo lo recogemos lo separamos va una planta se separa otra vez y en la planta se traslada a otra donde finalmente se separa se separan esos tres componentes con lo cual es bueno y cómodo pero tiene muchas dificultades para poder tratarse se trata y se recicla eso tenemos que estar tranquilos pero es más complicado que otros papel y cartón con esa excepción porque además antes decíamos el cartón de la leche y lo tirábamos en el contenedor de papel el de la leche o el zumo pensad que un cartón con ese poquitín que queda muchas veces puede acabar estropeando contaminando todo el resto de papel y no serviría para nada igual que tampoco tenemos que depositar el cartón de las pizzas estas que vienen a domicilio que la parte si somos muy exquisitos y no es nada complicado tendríamos que separar o recortar la parte que tiene restos orgánicos que son no sirve para nada no se puede reciclar y estropearía el resto y eso tendría que ir a la al cubo de resto de la basura no reciclable y si podemos separar los bordes o lo que veamos que no está contaminado eso sí podría ir al contenedor de papel y cartón papel y cartón con esas excepciones perfecto el sistema de reciclaje el otro sistema que tenemos es el de vidrio el sistema de vidrio es el primer contenedor que hemos tenido en españa el primero se colocó en barcelona y en madrid de forma inmediata se colocó el primero de ellos lo inauguró porque era algo muy novedoso el alcalde de madrid enrique tierno galván hace ya más de 30 años y por eso tenemos unas costumbres de uso muy bien extendidas donde estamos recuperando es el material de recuperación yo diría que el mejor de todos ellos porque su recuperación no deja de ser arena sílice y su recuperación volver a utilizarse es como hemos visto siempre cuando se calienta hasta temperaturas muy altas en horno el cristal esto pasa a fundirse y con ello se crea nuevo cristal nuestro sistema es muy eficiente y lo que llamamos y esto relaciona un poco con la pregunta que había todas las botellas que se consumen en la hostelería esta si hay un sistema de cajas que vuelve a la a la planta y son siento no haber traído aquí una pero pensad que esto fuera una botella de cristal son esas botellas de cristal que le vemos aquí de cerca vemos como tiene unas pequeñas rozaduras como si se hubiera gastado son esas botellas o botellines de cerveza de coca-cola que vemos que tiene una rozadura si es porque ni siquiera se ha destruido ese cristal se han limpiado perfectamente se han limpiado sin ningún problema pasa por una máquina y son arrozaduras del paso de la botella no hace falta destruirlo el resto sea como sea la botella de vidrio se va al meterse en ese horno no hace falta quitarles la etiqueta no hace falta quitarles nada si es una chapa de metal la que tiene pues de una botella de cerveza debemos depositarla en el contenedor amarillo pero prácticamente tal y como está podemos depositarlas en el contenedor verde me decía un señor mayor que son los jubilados los que utilizan el contenedor de vidrio los que mejor lo hacen que me preguntaba que si lo hacía bien y él lo que hacía era lavarlo quitarle la etiqueta limpiarlas por dentro y llevarlas al contenedor y casi le doy un abrazo porque realmente lo hacía excesivamente bien aunque no lo hiciera se iba a reciclar igual pero era la muestra del esfuerzo que él hacía para intentar que fuera de la máxima calidad la separación que lo hacía estas son las botellas voy contestando por partes las botellas que hace años en españa recuperábamos yo recuerdo tenía en frente de mi casa una lechería y me mandaban el ir a la lechería a depositar los únicos envases que teníamos que era los del vino los de la cerveza y en algún caso de la leche el resto no consumíamos bebidas de refrescos digo la gente normal la mayoría de la gente no sabía no coca cola era para cuando venía alguien de fuera no pero esto era se está riendo jesús que me está viendo porque a él también le pasaría probablemente lo mismo y me dice que sí pues esto es lo que llevamos a reciclar a recuperar nos devolvían una parte de dinero en la siguiente compra y nos costaba más la botella de vino o de leche o de agua porque de agua no perdón porque eso es por supuesto no se compraba pues porque directamente no hemos devuelto el casco la leche por ejemplo que los que tengan ya más edad por recordar la leche frisia etcétera pues venía esta leche concentrada que venía en un plástico en el que se cortaba se mezclaba con agua y se convertía en un litro o en bolsas de agua que siempre se picaban perdón bolsas de plástico que se picaban cuando iban con el pan vamos recordando un poquito todo esto esto es lo que íbamos en esos envíos dirá la lechería que era lechería panadería y alguna cosa más algunas magdalenas esto era nuestro sistema que teníamos que haremos idealizado en parte y nos parece que podríamos hacerlo con todos los envases hasta aquí una parte la parte de la nostalgia de nuestros envases y lo que hacíamos con con todo ello si aterrizamos y volvemos ahora el momento de la opulencia del usar y tirar aunque ya voy a deciros que la ley ha obligado ya prohibido es una normativa europea ya trasladada en españa que ya desde llevamos un año en el que se tienen que ir acabando todos los plásticos de usar y tirar plásticos de usar y tirar en los que hemos visto en televisión por las pajitas estas de absorber ese tipo las cucharillas de plástico que tenemos por aquí los vasos de plástico que tenemos también de usar y tirar este tipo de vasos de plástico este tipo de envoltorios que también tenemos muchas veces de los vasos de plástico todo esto se ha dejado que se comercializará lo que ya había en stock para entendernos y va a estar prohibido ya directamente su uso en toda españa hay alternativas para todo ello y entramos en cada uno de estos detalles hay algunas cosas que han sido innecesarias si yo os digo esta primera es ese recipiente que nos ponen cuando pedimos un café por ejemplo y nos lo ponen siempre si no decimos que no en la mayoría de o en muchos sitios si yo lo pido yo creo que como estamos en familia puedo decir las marcas y si lo pido en un mcdonald's que incluso te lo llevan a la mesa te traen el café con esto que en teoría es un soporte para que no se salga el café ellos lo tienen marcado así pero la realidad es que yo no necesito este plástico nunca lo he necesitado este plástico no se necesita mucho menos si me traen un café a la mesa o si yo lo cojo en la barra y me lo acerco a una mesa y como digo el mcdonald's porque es más conocido pero como hoy es un montón de sitios nos hemos creado esta necesidad la podemos tener como excepción por ejemplo si cogemos el tren de cercanías vamos hasta atocha y en atocha cogemos un café mientras que hacemos el transbordo o salimos y vamos a coger un autobús pues bueno parece razonable que al ir andando este plástico podría tener esa función de ir llevando el café para que no se nos caiga pero es una situación muy concreta no todas las demás y nos hemos creado esa necesidad este es uno de los plásticos que desaparece no tiene razón de ser y es un plástico en el que cuando nos lo ponen yo ya suelo decir siempre no no quiero plástico hace años era un poco rarito los que decíamos esto hoy en día es lo más normal y generalmente dicen no si es verdad lo tenemos todo todos asumido y este plástico es un buen ejemplo de ese plástico que no necesitamos en absoluto lo que se va a ir quitando del medio son todo este tipo de un poco arrugado son todo este tipo de plásticos que vamos a ir poniendo aquí sobre la mesa que son junto con los platos etcétera los que utilizamos para usar y tirar cuando vamos al campo por ejemplo celebramos un cumpleaños viene mucha gente pues nos da mucha vagueza fregar en general y entonces es mucho más cómodo coger todo esto ponerlo se utiliza y luego se tira la basura los más sensibles lo que hacen es separar estos plásticos platos cucharillas que hemos utilizado todo este tipo de formatos que hemos utilizado para comer para no tener que fregar nada y lo llevan al contenedor amarillo lo depositan en una bolsa y se lleva su contenedor amarillo y el resto a la basura de resto o si tenemos ya la de orgánico que es la de esos alimentos que son compostables y que pueden utilizarse para crear compost o metano que la tapa es de color marrón y que será y es obligatorio en breve en todos los ayuntamientos de toda españa que se está implantando poco a poco bueno pues separarían tres lo que va al contenedor amarillo lo que va al contenedor marrón y el resto lo que no se recicla esos serían los que más y los más vaguetes del todo son los que cogen y lo tiran todo en una sola bolsa lo juntan todo porque total por una vez no me voy a poner a separar y si queda un trozo de tarta en el plato pues no voy a andar quitándolo ni nada por el estilo este es el perfil que yo habitualmente llamo los cuñados que son esas personas que dicen va a total por una vez no pasa nada además luego todo lo juntan son ese tipo de personas que nos ponen pretextos en el día a día y precisamente en ese momento que se utiliza esto van y ponen todas las pegas del mundo primer consejo si es el mejor de los casos y lo fuéramos a hacer o en el peor si es en la naturaleza obviamente nada de esto se tira 500 años que tarda en desaparecer segundo restando menos importancia separamos esos residuos para que puedan volver a ser utilizados estos materiales que ahora mismo no pueden utilizarse vamos al campo os he dicho primero no tirarlo a la naturaleza porque tarda 500 años en descomponerse segundo como opción si no queda más remedio pues separar en cada uno de los contenedores la más cómoda la mejor la mejor para el medio ambiente es no utilizar plásticos sino utilizar recipientes que podemos volver a llevarnos a nuestra casa yo creo que honestamente no pasa nada con limpiar esos materiales que hemos utilizado a llevamos tenedores y cubiertos de metal los volvemos a limpiar tranquilamente y no pasaría nada llevárnoslo para reutilizarlos incluso hay ese tipo de materiales que son de plástico plástico duro para entendernos que del mismo grosor que puede ser el tapón de una botella y que podemos utilizar estupendamente para coger y lo mismo limpiarlo mientras que no lo estamos tirando ese plástico es utilizable y tiene muchos años de vida y luego tenemos opciones porque decimos bueno ya porque quiero organizar un cumpleaños y pues voy a también quiero que sea un poco bonito no porque es el cumpleaños de mi hijo o porque me apetece porque soy un poco chulillo y quiero que quede que quede bien bueno pues tenemos materiales hoy en día como estos que os estoy poniendo aquí que son están elaborados con fibras vegetales fibras de bambú de distintos materiales y que yo creo que no desmerecen de hecho son mucho más bonitos que un plato directamente de plástico y podemos utilizarlo tenemos también cubiertos de madera y todo esto ya lo tenemos comercializado en cualquier sitio o sea que son asequibles y a un buen precio si os pediría si os diría que os fijaseis en la parte de atrás para saber su procedencia podemos creer que somos muy ecologistas porque hemos comprado algo de fibra de palma pero resulta que viene del otro lado del planeta tenemos ya productos caseros elaborados en cercanía en españa y que son asequibles muy asequibles en precio y realmente a mí no sé ni qué marca es esto pero a mí me apetecería mucho más ir al campo con este tipo de cosas que con unos cubiertos de plástico opiamos el plástico tenemos un cumpleaños en casa o una celebración en el campo bonita y por un precio prácticamente igual porque además vamos a poder utilizar en varias ocasiones que el que teníamos con anterioridad consejos de este tipo lo vais a encontrar y ya hoy en día incluso lo encontramos en todas las cadenas de grandes superficies y en cadenas normales o en nuestras tiendas que es lo que tenemos que hacer como recordaréis me estoy moviendo y ya de paso os enseño que también tenemos esto es la chulería que me permito nuestras jarras y vasos también de bambú que tienen la misma función es que además son bonitos tenemos en cualquier sitio donde podemos comprar este tipo de piezas y yo creo que no desmerecen en absoluto hace algunos años no lo había pero ahora no tenemos ningún problema van a quedar prohibidos pero también podemos adelantarnos a todo ello decíamos de podemos decir no a piezas de este estilo y podemos ir sustituyendo cuando hablamos en este caso también de la compra en las grandes superficies en cualquier tienda nos viene casi todo en este tipo de envoltorios este que tenemos aquí viene una marca pero daría igual estos que tenemos cuando lo compramos al peso tienen una trampa recordad también yo me estoy haciendo como muy nostálgico cuando uno iba a la carnicería o la pescadería que los carniceros siempre decían que el producto que vendían y que tenía más beneficio del papel porque ellos ponían el papel para nosotros una hoja de papel no pesaba nada donde ponían la carne y se ponía el precio del peso de la carne claro una hoja nosotros nos repercute pero un kilo de papel les costaba nada lo gastaban enseguida y lo vendían el precio de un kilo de carne bueno pues eso que nos parece una cosa de antaño eso lo tenemos ahora aquí si este envoltorio que está aquí un poco aplastado ha tenido pescado salmón ha formado parte del peso y nos ha costado este plástico que no tiene ninguna utilidad nos ha costado exactamente lo mismo que el salmón que estamos utilizando o que queremos utilizar por ponerse ese ejemplo no es necesario es un uso escasísimo y breve y no requerimos este tipo de productos porque tenemos ya alternativas como lo traía todo junto se me ha explotado un poco pero tenemos ya bandejas directamente de materiales igual que teníamos antes que son compostables que para el uso que tenemos no tienen que aguantar muchísimos años y que los tenemos ya directamente biodegradables en los comercios donde vayamos a comprar lo más importante que no vayan en envoltorio no necesitamos la sobre cobertura de muchos alimentos ya sabemos que hemos visto manzanas dos manzanas en una bandeja de estas plastificadas cuando la naturaleza ya se nos adelantó e inventó la mejor protección de una manzana que es su propia piel no necesitamos que vaya en este tipo de envoltorios y en muchas ocasiones el precio es muchísimo mayor nos sale más caro y en la naturaleza muchísimo más tenemos que reducir si podemos optar por alimentos que no traigan envoltorios y si tenemos que comprar alguno por lo que sea que sean biodegradables o lo más reducidos posible y ahí tenemos muchas alternativas pero una vez utilizado todo este tipo de envoltorios estas mallas de plástico está creo que es de ajos pero tenemos igual de naranjas etcétera pequeños envoltorios de este tipo las bandejas el film todo esto va al contenedor amarillo una vez más porque es ahí donde se separan es curioso y si pudiéramos ir a visitar una planta de tratamiento de residuos de envases veríamos que hay 79 tipos distintos de plástico los más habituales son estos que tenemos aquí lo que se hace separar por distintas fórmulas físicas o químicas y lo que hacen directamente separarlo triturar lo y se crean unas bolsas de plástico de cada uno de los tipos que son las que luego vuelven a utilizarse y se separan algunas cosas que hemos tirado indebidamente al contenedor amarillo este es uno de los grandes recursos que tenemos y que tenemos como un 78 por ciento ahora mismo de recuperación de envases de los que utilizamos se recuperan por este sistema pasamos a otro que a mí me gusta en concreto el tema este que se va a prohibir de las pajitas en las pajitas que tenemos aquí delante estas bueno el aluminio el papel de aluminio también va directamente al contenedor de envases se recupera y se recicla estupendamente las pajitas que decía en españa teníamos una costumbre cuando tomamos una bebida de poner dos y no una y porque dos pues probablemente porque en las películas que veíamos las películas americanas ponían era como lo más guay lo más moderno tener dos pajitas puestas en una botella o en un vaso era como los que fumaban wiston frente al resto de marcas era un signo de modernidad y eso lo hemos ido arrastrando hasta ahora dos pajitas en lugar de una en muchos casos que son puro plástico y que no duran nada esas van a ser prohibidas y tenemos alternativas a todas ellas yo sin si vuestro cuerpo os pide utilizarlo os diría utilizad una y hemos reducido tranquilamente al 50 por ciento pero si podéis utilizar el mejor sistema es beber en un vaso o directamente de la botella si queréis pero es un elemento prescindible absolutamente prescindible tenemos alternativas como estas de cartón que no es una alternativa intermedia no deja de ser un residuo que generamos cartón pero ya la tenemos en bastantes sitios y sustituye a este plástico también podemos si es en casa yo insisto si se necesita por ejemplo tenemos una persona mayor que tenemos que dar al alimento líquido y que necesitamos que aspire ese alimento pues aunque os pueda parecer una tontería estas pajitas pueden lavarse pasa el chorro directamente por dentro de ellas y podemos lavarlas perfectamente y reutilizarlas tenemos otras alternativas como son estas que os voy a mostrar que son esas de la línea de quedar bien en un cumpleaños o para utilizarlas como decía para personas mayores estas son de bambú ya empieza a ser bastante más asequible si las tenemos en muchos sitios y son pajitas de bambú que tiene un sistema además esto sí me parece bastante más higiénico de limpieza y nos sirve para poder pues poner unos zumos por ejemplo si viene alguien porque nos gusta tener un puntito ahí de estética para esas personas mayores que necesiten digo mayor una persona enferma que necesite beber con ello y puede utilizarse en ese caso siempre tenemos que pensar un poco en las excepciones porque hay casos en los que son necesarios en una charla que di después de estaba en este punto y cuando comenté que luego había otra opción que son unas pajitas de aluminio que hay gente que las compra y hice una crítica me parecía y me sigue pareciendo que es una tontería llevar aquí en el bolsillo ya lo que nos faltaba una pajita de aluminio para cuando uno va a su establecimiento utilizar su pajita de aluminio que es como el colmo de la modernidad y de parecer ecológico realmente me parecía que era algo absolutamente innecesario parecía como vas a tubar de la esquina pero te sientes con ello como si estuvieras en una cosa sumamente cool o moderna y me comentó una persona que él lo había comprado con lo cual dije tierra trágame porque sus hijos estaban desde pequeños muy acostumbrados y solamente exigían este tipo de pajitas entonces había comprado para utilizarlas como alternativa al plástico y bueno pues habrá excepciones pero en general yo no os recomendaré jamás que llevéis también una pajita de aluminio en el bolsillo para que os la podéis clavar porque yo creo que la alternativa real es beber directamente del vaso nos pregunta cuándo se va a imponer a las empresas el embalaje ecológico se está se está imponiendo dos cosas uno ese embalaje se está penalizando a las empresas que implantando el sistema para penalizar que utilicen embalajes no ecológicos y lo que se está empezando también a hacer y con fuerza es todo lo que estamos llamando el eco embalaje el eco diseño de embalajes que son cambios sustanciales que se van haciendo y que lo que hacen es reducir el material que tiene directamente los envases o embalajes el mejor ejemplo y mientras ya en ello directamente es el de las latas pero hay uno que tenemos muy cercano si os fijáis los vasos de yogur normales antes eran caía hasta el final caía hasta el borde del plástico y ahora son es tiene una cierta curvatura y lo que hacen es reducir en un 9% la cantidad de plástico necesario cumplen perfectamente su finalidad de que no se estropee el yogur que va dentro y hemos reducido un 9% del total del plástico que tenía eso se llama eco diseño y es una modificación en el diseño que lo que hace también es reducir directamente aquí tenemos un reto y es que muchos de los envases que están en contacto directo con los alimentos tienen que seguir preservando la calidad de los propios alimentos tienen que seguir preservando ese control sanitario y al mismo tiempo tienen que utilizar si hay alternativa envases más ecológicos y si no que sean fácilmente trasladables o reutilizables y antes de las latas os pongo otro ejemplo tenemos una botella la tengo aquí en grande si os fijáis algunos diréis porque antes las botellas de refrescos tenían la etiqueta en papel y ahora van y la tienen en plástico esto no tiene sentido parece que es gastar más plástico el criterio de todo ello es que al ser plástico pasa por el mismo proceso de tratamiento que el resto de la botella la botella entera va a un tratamiento de materiales plásticos ahorramos mucha energía y sale un recurso que no tiene que tirarse o depositarse en otro sitio en las botellas el plástico más bueno el de mayor utilidad es el del tapón este se corta y se reutiliza por eso están estas campañas de recogida de tapones para causas sociales benéficas etcétera porque este es el plástico que nosotros colaboramos separándolo y que la compra me está diciendo que otra vez se quedó y yo sigo hablando pues creo que me estáis escuchando también si alguien me contesta si me estáis escuchando a ver ahora sí perdonándose lo que está pasando pero tiene que ser algo con la red porque además tenemos una red aquí bastante potente os decía que estos tapones que de las botellas es el plástico de mejor calidad para volver a ser reutilizado por eso estas campañas de recogida de tapones que hacemos es separarlo esa gran cantidad de tapones ayudan una causa social y está bastante bien otra cosa es que para sacar un poco de dinero tienen que recoger miles y miles de kilos pero si nos da igual pues oye en lugar de ponerlo en el contenedor amarillo van a ser reciclados ayudamos a una causa social yo lo vería tenemos en algunos sitios contenedores de recogida de tapones los tenemos directamente y nos vendría bien y los tenemos en este caso en nuestros centros nuestros puntos limpios móviles y fijos que tenemos en el ayuntamiento de font labrada y en los servicios también en determinados equipamientos que tenemos a lo largo de la ciudad tenemos en otras ciudades exactamente igual os decía que se iba a hablar de las latas tenemos las latas convencionales de alimentos que pasan un tratamiento como es metal se recogen y se vuelven a reutilizar el metal es después del vidrio para mí el segundo mejor material con más utilidad y el más ecológico el vidrio la única pega que tiene es que se puede romper o fracturar y eso provoca un problema el metal no están que tiene mayor esfuerzo de recuperación pero además es fácilmente transportable cualquier alimento se puede transportar en ello y en realidad llevamos desde el inicio de prácticamente desde que tenemos civilización llevamos utilizando el metal y llevamos utilizando el metal y volviendo a reutilizarlo a reutilizarlo directamente el 80 por ciento de los metales que tenemos en nuestro entorno 8 de cada 10 metales el 80 por ciento del total ya se ha utilizado con anterioridad y es un metal que además no pierde ninguna cualidad se funde y se vuelve a crear otra cosa de hecho es muy probable que el metal de esta lata que tengo aquí haya sido otra cosa con anterioridad y a lo mejor aquí tengo un resto pequeño de una lavadora un resto pequeño de un vehículo de una vía del tren de una de las primeras máquinas de la revolución industrial y si seguimos hacia atrás puede ser porque no que aquí tengo un trocito de espada romana el metal se reutiliza y vuelve a utilizarse es un metal fantástico o un recurso fantástico pero las latas es algo que a mí me gusta mucho la latas tiene una historia bastante bastante chula las latas directamente voy a contestar perdonad porque estoy viendo que hay bastantes preguntas no he olvidado la de el sistema de recogida pero si os parece contesto algunas de ellas es decir que con la nocilla te quedas el vaso es un fantástico sistema tienes la nocilla quitas la tapa azul la depositas en el contenedor y te quedas un vaso que vuelves a reutilizar el sistema es buenísimo era una fórmula de enganche de hace muchos años porque el recipiente era reutilizable no lo veíamos como algo ecológico era un vaso que añadíamos a nuestra casa y hoy yo creo que es un fenómeno o un modelo estupendo de economía circular una cosa que tiene una utilidad vuelve a tener otra inconveniente para el productor de nocilla pues que se pueden fracturar con más como más facilidad y se pueden perder mercancías pero es estupendo fijaos aprovechamos la marca de nocilla para ver cómo los consumidores influimos en las marcas mucho más de lo que pensamos esa idea que siempre traslado de que la suma de todos podemos provocar grandes cambios en el caso de nocilla o de todos es muy claro hace cinco años nadie miraba que hacíamos o mirábamos a ver si un alimento tenía aceite de palma no mirábamos porque no éramos conscientes de ello y ahora prácticamente todos vamos en las grandes superficies o nuestra tienda mirando si tiene aceite de palma yo de hecho me llevo las gafas porque si no no podría ver para poder verlo de cerca y que hemos provocado que se fijáis en el vaso de nocilla y ocurren otros casi pone más grande sin aceite de palma que la propia marca hemos condicionado el mercado sin tener ningún problema para ello y nos pregunta también ascensión que ahora en la leche dicen que no son plástico al que ponen ahora en la leche dicen que no son plástico donde se echan como es un envase el contenedor amarillo le llamamos en general el contenedor de los plásticos pero es el contenedor de los envases cualquier envase al contenedor amarillo tampoco esto era plástico pero tiene una parte de plástico y va al contenedor amarillo digan lo que digan el modelo que tengamos tiene que ir al contenedor amarillo yo he conocido esta semana un producto para mezclar directamente con el aceite usado se mueve se agita y se convierte en jabón y por fuera es cartón la botella y por dentro de una superficie plástica es cartón pero como es un envase y tiene superficie plástica al contenedor amarillo me dicen que las bolsas de palomitas que se calientan en microondas parecen de papel pero iría el resto por la capa de sal que llevan debe ir a la de resto porque tiene restos alimenticios y directamente pueden entrar o sea tienen que entrar en el de resto como tal el de lo que no es reciclable como tal y nos dice ascensión que se refería a ella al tapón exactamente igual al contenedor amarillo el tapón lo depositamos porque forma parte de un envase las botellas tengan el formato que tengan aquí es que cada vez van evolucionando mucho más y algunas de ellas hay que tener cuidado porque nos ponen cosas que luego no son tan ciertas lo veremos el día de la ropa nos compramos una camiseta y nos dicen es de algodón orgánico bueno yo os dejaré que busquéis y además yo creo que ya lo sabéis desde un principio que no existe el algodón inorgánico pero a veces nos ponen esto y nos parece que es mucho mejor en este caso tiene una pequeña parte buena algodón orgánico se refiere es una traducción del inglés organic y quiere decir de tratamiento biológico sin componentes químicos pero cuando lo traducimos decimos algodón orgánico nos quedamos mucho mejor con todo ello entramos en las latas que os quiero contar esta historia que me gusta bastante las latas cumplen ahora 85 años no no son desde hace cinco minutos la primera lata la creó un americano veréis que la cerveza es la que ha movido el mundo la primera lata un fabricante de cervezas en eeuu que pensaba que se le rompían las botellas muy similares a las que teníamos ahora y entonces le ocurrió utilizar latas como las de la pintura para llevarlo de un sitio a otro para poder ofrecerlo lo hizo de prueba esto ya empezó a probar el marketing en un principio lo hizo de prueba y le funcionó estupendamente fue un éxito y se hizo millonario empezó a expandirse cuando cogió ya fuerza la primera lata fue en la boda del rey el padre de la reina isabel segunda actual de inglaterra nunca me acuerdo que se llamaba jorge el rey jorge el de la película está del rey tartamudo en su boda se utilizó una cerveza especial honorífica se llama la coronation beer esa cerveza si alguno de vosotros encontrara una de ellas o la tuviera como herencia familiar os diría que tenéis 22.000 euros hay dos en el mundo ahora mismo localizadas una de ellas en españa y valen 22.000 euros parece un bote de pintura con un tapón de metal arriba no sé cómo estará la cerveza pero si lo tuvierais porque lo hubiera guardado algún familiar 22.000 euros pero es probable que no la tengáis a partir de ahí fueron evolucionando y recordemos todos o yo recuerdo volviendo esos tiempos de la añoranza que en mi barrio cuando veíamos las películas de bur spencer y tal los más macarras cogían una lata y se las ponían en la frente le intentaban aplastar como hacían estos en las películas y lo que nos ocurría la inmensa mayoría incluso a los macarras es uno que no se hacía nos aplastaba y dos que quedaba un círculo aquí en la frente porque nos hacíamos hacemos daño con ella hoy sin embargo no voy a hacer el experimento no quiero que me quede la imagen ahí de macarrilla pero si cogemos una cerveza una lata perdón de cerveza normal o coca cola y lo queremos estrujar veríamos que prácticamente todo el mundo podemos hacerlo esta es la gran evolución las latas de esa época eran latas con latón y empezaron a tener aluminio en la tapa y en la parte de abajo recordad que tenían una anilla que se quitaba directamente y que nos encontrábamos anillas de las latas por todas partes una buena contaminación diseñaron un sistema que la anilla se mantiene y forma parte del propio envase veo que me va gustando la historia 85 años que han cumplido bien se empezó a sustituir el latón por el aluminio siempre intentando preservar no solamente el líquido que tiene dentro sino que la mayoría son líquidos gaseosos pues que aguantar a la presión tiene que ser fino y aguantar la presión se empezaron a utilizar aprendizajes de la carrera espacial para una simple lata la carrera espacial en el fondo un cohete es una gran lata es un elemento cilíndrico de metal que tiene que aguantar mucha presión y que al bueno pues esto es una lata esas latas tenían un milímetro de grosor para poder aguantar la presión hoy tienen 0,1 milímetros una décima parte y aguantan la presión de dos ruedas y media es un gran avance cotidiano que tenemos en el día a día cuando se deposita en el contenedor amarillo también se coge con imanes se aplasta se trata se funde y volvemos a producir otro tipo de materiales y este es 100% aluminio se ahorra muchísimo muchísima energía y muchísima agua en todo este proceso esto es lo que tenemos en esas máquinas que nos preguntabas que ya entro en ellas directamente si queréis son máquinas que están en algún estado en alemania que tiene una empresa principal que las crea que es una empresa danesa ahora estamos en un momento en la unión europea y en españa que se está diseñando la estrategia de residuos y que están tratando de imponer tiene buena pinta pero la realidad es que en una máquina si yo pasara esto esta máquina si me cogería esta lata pero no me cogería esta otra que está arrugada no me cogería esta botella si me la cogería y no me cogería pues esta otra si la tuviera rota arrugada o abandonada en el campo siempre requieren un sistema complementario que es el que tenemos aquí porque recoge digamos la parte también igual que hablamos antes de los tapones la parte más atractiva desde el punto de vista mercantil lo recoge y nos aporta algo está en algunos estados pero en prácticamente toda europa el sistema que tenemos es este sistema que funciona bien ese otro en algunos países nórdicos suecia y noruega en el que por el frío no hay tiendas pequeñas digamos lo más pequeño que hay lo que aquí sería un supermercado para entendernos y lo demás de ahí para arriba pues pueden tener un alojamiento pero aquí condicionarían a que su coste lo tiene que pagar directamente el establecimiento una tienda pequeña tendría que tener una máquina que cuesta unos 35 mil euros y con esa salvedad que recoge la parte buena y el resto sigue en el sistema como tal yo soy bastante crítico con ello de forma generalizada pero creo que tiene una utilidad muy buena es que una gran superficie puede recogerlo ayuda a recogerlo sin lugar a dudas y lo que nos puede dar es bonos de descuento en esa gran superficie bueno pues yo lo guardo me da igual lo llevo allí y obtengo un descuento pero si recordad que es un sistema complementario en los países que lo tienen es un sistema complementario al sistema que está implantado en toda europa con lo cual yo creo que aquí lo tendremos también complementariamente pero no sustituyendo un sistema al otro me dice jesús puede ser como las chapas de los coches no que antes eran de mucho grosor y ahora es mucho más fina exactamente igual vamos aprendiendo produciendo tenemos máquinas que producen y es un buen ejemplo a ver antes el que doblaba una matrícula y sin embargo ahora son finas igual que en los coches la chapa de un coche es mucho más fina y tiene muchísimo más aguante que un coche de hace 25 años o de hace 30 años porque siendo más grosos teniendo más grosor no tenía esa capacidad de resistencia ahí entra en juego la amortiguación interna etcétera pero lo que nos permite ahora mismo es que pesa menos el coche y necesitamos menos combustible o el sistema que tengamos para desplazar ese coche un coche es de lo más absurdo que tenemos porque para desplazar unos 70 kilos podemos estar utilizando una tonelada es de lo más ineficiente directamente pero es muy buen ejemplo el de la chapa de los coches o cualquier otro tipo de chapa que podamos utilizar en nuestra vida cotidiana tenemos muchas más cosas por aquí yo os quería enseñar también otro tipo de residuos que tenemos y que generamos por cierto ya que tengo esta botella morada me gusta contaros algunas cosas hay estas botellas los sistemas de detección la verdad que estas plantas tienen la tecnología a mí me encanta verlo cuando entra una botella incluso cuando le echamos en el contenedor equivocado el de resto muchas de ellas si están más o menos enteras hay un sensor la localiza digamos la detecta le dan un golpe y sale y se incorpora en el contenedor de plástico aunque lo hayamos tirado en el contenedor de resto igual que si por error hubiéramos tirado esta lata pues hay un electroimán y la recupera también no se recupera todo porque va muy mezclado la forma exacta es contenedor amarillo pero imaginemos que lo hemos tirado por error bueno pues le da un golpecito y cae directamente en un recipiente que recupera una parte importante de plástico con este color tenía una dificultad esta es una marca solán de cabras perdón que sabéis que hay generalmente es azul esta es una conmemorativa que hacen por el cáncer de pecho por el cáncer en la mujer y relación de este color bueno hasta hace poco no lo detectaban por el color y no se reciclaba se hizo eso que habíamos hablado antes del ecodiseño y se puede transformar se puede utilizar y ahora mismo se lo detecta y lo recupera se ha hecho unos cambios de la pigmentación la que no recupera es una marca que espero que no uséis mucho no que tenga nada en contra y es que hay una marca de botellas de este color de ana rosa quintana todo todo tiene salida en esta vida y vale muchísimo más yo siempre recomendaría que frente a esto frente a esto todo este tipo tenemos hasta agua en la en latas tenemos agua de marca solidarias que lo que hace es que el dinero obtenido va a causas en este caso a recuperación de pozos de agua en áfrica y que utiliza plástico ya utilizado con anterioridad pero frente a todo esto yo recomendaría que utilizáramos agua del canal de isabel segunda el agua del grifo es agua pura el 98 por ciento de los españoles tenemos acceso a agua pura y bien no se diferencia en absoluto la que tenemos en una botella y podemos utilizarla no solamente sin ningún problema sino sin ningún envase y yo creo que eso siempre es bueno pero tenemos un viaje tenemos un viaje o cualquier causa vamos a la playa podemos utilizar estas botellas porque queremos tampoco se puede hay veces en las que lo necesitamos se pueden reutilizar que es una pregunta que no habéis puesto pero alguno estará pensándolo ahora mismo se puede reutilizar una botella los estudios nos dicen que hasta 12 veces las marcas nos dicen que nada porque y tiene su razón de ser esta botella yo la he abierto pongamos de solán de cabras y la relleno con agua del grifo y claro ellos si yo me contamino utilizar agua de mala calidad la dejara mucho tiempo podría intentar denunciar a la marca porque he bebido agua en una botella de solán de cabras que me ha causado un perjuicio entonces ellos dicen si no es agua que yo he generado o que yo he tratado no me responsabilizo pero esta botella podemos reutilizarla yo recomiendo siete veces una botella de este tipo grande ahora en verano podemos llenar la de agua del grifo y tenerla en el frigorífico si estamos asegurando ese proceso no hay ningún problema cuando tenemos que tener cuidado pues por ejemplo algo que ocurre habitualmente que tenemos una botella pequeña en la parte de atrás del coche y tenemos niños pequeños que la dejan hasta la mitad durante el día le dan 40 45 grados de temperatura eso ya pone en ebullición casi el agua en contacto con el plástico y hay una pequeña mezcla y además es un caldo de cultivo para cualquier tipo de microorganismos pero por la noche se refresca y el día siguiente por la mañana el niño lo puede ver y beber ese agua en este caso yo os diría ahí es donde se produce una descomposición un mal uso y no utilizaréis igual que en la playa dejamos una botella al sol o a la mitad y ese agua ya lógicamente no deberíamos de consumirla pero por una cuestión puramente de higiene de uso razonable del agua sino en condiciones normales lo que os decía frigorífico y agua fresca en una botella que hemos utilizado sin ningún problema vamos continuamos con otros aspectos os voy a decir también otro truco es el tema del lavado de dientes los cepillos habituales que tenemos suelen ser de plástico nos dicen razonablemente los dentistas que tienen que durar unos tres meses y luego ya pierden su eficacia y tenemos que deshacernos de ellos fijaros que es deshacernos de unos materiales que por cierto no va al contenedor amarillo porque no es el contenedor de plásticos tiene que ir al contenedor de resto y es un plástico generado no va a pasar a la naturaleza porque era un vertedero controlado pero que no va a tener más uso tenemos alternativas si ya empezamos a tener alternativas muy fiables que son de madera como este que tengo en este caso este es de bambú pero tenemos alternativas directamente de madera incluso hay unas que cuestan un poco más que de una semilla dentro que esto ya es el colmo cuando no lo quiero ya lo puedo plantar directamente en el campo y algún día crecerá un árbol a partir de este cepillo de dientes pero ya es madera material biodegradable y no tenemos ningún problema con este tipo de cepillos antes eran más caros y ahora son cepillos a un precio muy razonable pero no podemos no queremos gastarnos ese dinero os recomiendo un truco en este caso para limpiarnos los dientes en la publicidad nos dicen que pongamos la pasta de dientes y aquí lo vamos a ver de cerca que pongamos la pasta de dientes directamente en el cepillo de un extremo al otro y nos lo cubren todo de un extremo al otro esto lo hacen para que consumamos más es por el mismo motivo que siempre el recipiente de la pasta de dientes pues no se puede vaciar del todo como nos han dicho que nos lavemos los dientes tres veces al día y no podemos hacerlo cinco pues la única opción es que quede algo y que consumamos más esto lo vemos en todos los anuncios si realmente nos pusiéramos la pasta de un extremo al otro nos limpiáramos los dientes vemos que nos sale espuma hasta por las orejas y además esta pasta para tener ese efecto abrasivo y limpiar el sarro de los dientes tiene micro plásticos lo tiene la pasta de dientes lo tienen las cremas desmaquilladoras y lo tienen algunos componentes de materiales de este tipo lo que van a actuar sobre la piel pero principalmente pasta de dientes y cremas desmaquilladoras yo utilizo mucho me enjuago lo tiro por el lavabo y acaba en el mar ese microplástico que utilizado luego por economía y por ecología mi truco es hacer así dejar una bolita del tamaño de un guisante en el cepillo de dientes y con eso tenemos cantidad suficiente para lavarnos los dientes no hay ningún problema y yo creo que todos podemos probarlo sin ningún problema y además lo que nos aseguramos es que hemos reducido muy considerablemente la aportación de micro plásticos hay pasta de dientes sin micro plásticos sí siguen siendo bastante más caras e incluso podéis ver en internet que tenemos alternativas de estas caseras que podemos elaborar en casa que lógicamente no lleva micro plásticos pero si no podemos hacerlas si nos resultan caros esas pastas de dientes o caras que no podemos utilizar pues utilizar ese truco reducir la cantidad de pasta de dientes que podemos depositar en nuestro en el lavabo en este caso y llevárnoslo me van quedando cosillas recordemos también los medicamentos que en este caso tanto las cajas como los blister que son donde van depositados los medicamentos esto tenemos que llevarlo a los puntos que están en todas las farmacias tenemos 1800 en la comunidad de madrid y son los puntos sigre son sistemas en los que el propio sistema de que aporta los medicamentos cofares principalmente a las farmacias se lo lleva y lo lleva una planta de tratamiento que tenemos que saber que tenemos la mejor planta de toda europa en españa en valladolid en concreto donde se agrupan todos y cumplen dos funciones porque en el fondo esto es plástico y esto es cartón podríamos depositarlo directamente en nuestro contenedor de papel y en nuestro contenedor de plásticos pero suelen quedar restos ya podemos depositar medicamentos que no hemos utilizado medicamentos que hemos dejado a medias y los que no hemos utilizado están completos se utilizan en otros casos o se llevan a otros países los que quedan a medias se elimina su capacidad de toxicidad a la naturaleza se limpia bien estos plásticos para evitar que queden restos de medicamento y luego tienen un proceso de tratamiento exactamente igual que el que llevamos al contenedor amarillo luego eliminamos posibles riesgos de contaminación en los contenedores sigre y al mismo tiempo se reciclan los materiales igual que si lo lleváramos en el resto de puntos yo me quedan dos cosillas y quería dar lugar a ver si había más me dicen que ya no recogen los medicamentos desde la pandemia se han ido aglutinando y en algunas farmacias y lo están haciendo ya pero es verdad que quedó paralizado y las farmacias al ver que no recogían con esa rapidez lo que no querían era que la farmacia se convirtiera en un punto de recogida digamos de acumulación pero el sistema ya está funcionando está volviendo a funcionar de hecho en mi farmacia yo lo comprobado hace dos días funciona ya el sistema supongo que irá reimplantándose en algunos sitios pero ya están recogiéndose porque es verdad que durante la pandemia se pararon pero ya está volviendo a actuar esto es hace dos días en mi farmacia uno muy importante a ver si puedo desde aquí son los residuos eléctricos y electrónicos todos tenemos un mini punto limpio en nuestra casa que son con esas cosillas que nos prometimos que las guardábamos por si volvíamos a utilizarlo esos teléfonos viejos teléfonos que total siempre funcionaban y que y que nos parece que se iban a volver a utilizar porque eran buenos en su momento que vamos guardando especialmente esa maraña de cables de cascos etcétera de cargadores de móvil que creemos que los guardamos todos tenemos un mini punto limpio en nuestra casa generalmente en un cajón que hacemos con ello acumularnos y no volver a utilizarlo yo llevo incluso guardando ahora lo utilice para enseñarlo pero tengo este disman que yo utilizaba que los más jóvenes no sabrá ni que existía ni que era la forma portátil de poder escuchar música en cds y que los más antiguos saltaban cada dos por tres y que los demás aguantaba funciona perfectamente pero no he vuelto a utilizarlo desde hace muchísimos años pero me da no sé qué porque funciona qué hago con ello yo os propongo como nos dice la japonesa esta que habla de reducir mirarlo todo verlo si lo hemos utilizado en los últimos cinco años y como no lo habremos utilizado despedirnos de ello si queréis con cualquier ceremonia japonesa pero de cualquier forma despedirnos y llevarlos a un punto o bien en los puntos limpios móviles en el punto limpio del ayuntamiento o tenemos en la entrada porque de todas las grandes superficies de todos los sitios donde venden material electrónico tenemos equipos donde depositarlos en algunos pone residuos electrónicos y eléctricos y es donde podemos depositarlos la ventaja que tiene lo depositamos en los residuos de sitios del ayuntamiento o en estos puntos es que se va también a separar los materiales y recuperaremos todos los componentes de una forma de otra y están obligados a recogerlo esto también a veces no lo sabemos pero imaginad que yo tengo una batidora vieja y que se ha estropeado y tengo cerca una gran superficie donde venden batidoras o una tienda donde los venden yo puedo llevar la batidora no estoy obligado a comprarme otra ni estoy obligado a llevarlo a la tienda donde lo compré tienen un sistema de recogida porque ese sistema lo pagan los que han producido estos aparatos y quienes lo pagamos nosotros es como los que el sistema de los envases nosotros pagamos ya un porcentaje un punto verde por cada uno de los envases con todo ese dinero se gestiona los sistemas de recogida de plaza de envases de papel etcétera nosotros lo hemos pagado lo materializan las empresas y es un punto de recogida que está ya cubierto están obligados a recoger también esos pianos electrónicos de los niños esos juguetes electrónicos y no quiere decir que vayamos allí a comprarlo ni que lo hayamos comprado con anterioridad puntos limpios municipales o en las grandes superficies y tenemos para recogerlo donde también tenemos como el otro día decíamos para recoger las lámparas las bombillas etcétera por lo mismo lo pagamos al comprarlo y son sistemas creados para poder depositarlo y nos aseguramos que se va a recuperar y reciclar de una forma total y absoluta reciclable y lo que tenemos también es que ganamos un espacio en nuestra casa ganamos un cajón que lo teníamos hasta ahora ocupado voy a terminar con dos cositas las toallitas de baño que ya hablamos que os quiero recordar que no existe la toallita que debe tirarse por el retrete ninguna de ellas lo que se recomienda es si las utilizamos primero no utilizarlas pero si son lo mismo personas mayores o niños pequeños y las tenemos que utilizar lo que hagamos es tener un cubo en el cuarto de baño donde depositemos esto y aquellas cosas del cuarto de baño que no deben ir al retrete al retrete deben ir según una regla infantil que a mí me encanta las tres pes es una regla infantil que tiene que ir pipí popó y papel y nada más estas toallitas y todo lo demás lo que hacen es atascar nos producen un gasto importantísimo como comentábamos y hablábamos el día del agua y tiene una contaminación muy importante además una afección y quiero finalizar con esos pequeños mini plásticos que me ponen muy nervioso tengo aquí una bolsita de esas pequeñas tonterías que te regalan por ejemplo decíamos antes mcdonald's todo este tipo de de tiendas son esas cosas que no llegan ni a utilizarse más que ni siquiera en la propia tienda que vamos acumulando y encontramos en casa por todas partes que podemos hacer yo creo que rechazarlo aunque eso es un conflicto infantil o con los niños importante pero sí que tenemos que utilizar cada vez más y lo utilizo como ejemplo los sistemas de reclamación o de recomendación en las tiendas en los sitios donde compramos porque funciona cuando a una gran superficie una tienda utilizamos o bien la carta de reclamación o bien lo hacemos a través de la forma de contactar que tienen en internet o bien que esto cada vez funciona mejor si queremos ser un poco más audaces en ello lo denunciamos en redes con la foto etcétera nos suelen contestar enseguida y nos contestan de forma eficiente eso se acumula en la información y acaban produciéndose cambios muy importantes yo recuerdo hace poco que estuvo circulando a lo mejor algunos lo visteis una fotografía en la que aparecía un contenedor de este tipo con dos churros literalmente y un plástico por encima y ponía carrefour estuvo circulando y le cayó la del pulpo a carrefour durante toda la mañana yo fui uno de ellos pero contestaron rápido y dijeron que este era un producto que se había vendido en argentina por lo que saben de churros y que se habían retirado al día siguiente debido a las quejas de los ciudadanos pero que seguía circulando no es el mejor ejemplo pero nos sirve de guía de que si lo reclamamos conseguimos cambiar también ese tipo de productos y lo que es ideal es cuando nos venden los hemos visto todo es un calabacín plastificado por completo cuando ya tiene como decía antes la piel que es el mejor plástico nos pregunta también ascensión por los pañales los pañales no son orgánicos los pañales tienen también micro plásticos para la absorción de la orina y lo que deben hacerse es cerrarse bien tienen que ir en esa ese cubo con una bolsita de plástico que podemos tener en el cuarto de baño o finalmente tienen que ir al cubo de resto hay unos pañales que son solamente muy ecológicos son muy caros y si los utilizamos pues evidentemente eso sí pueden utilizarse o pueden limpiarse o tienen otro tipo de tratamiento los pañales convencionales aunque aparentemente es papel todo ello celulosa tiene ese componente plástico que es el que hace que la orina no se escape que la orina se concentra lo vemos en los anuncios que ponen mucha cantidad de agua se expande y ni siquiera molesta al bebé son muchos años de estudio pensando la tranquilidad del bebé lógicamente pensando en que no se pierda pero que desde el punto de vista ambiental lo que han utilizado son micro plásticos tiene que ir al contenedor de resto yo con esto terminaría excepto que tuvieras alguna alguna pregunta estoy repasando las guarrerías que tengo por aquí por si me quedara algo así por tratar y recordaros siempre que en este caso yo lo tengo en papel pero tenemos en la página web del ayuntamiento de font labrada pues cómo podemos reciclar los envases que debemos llevar a cada punto punto limpio y hay un teléfono también o los teléfonos y direcciones que podemos utilizar para preguntar para esas cosas concretas como por ejemplo el corcho de una botella estas son y bueno no os digo otras nuevas que van surgiendo el corcho de la botella yo lo utilizo para el contenedor de frutas y verduras del frigorífico porque absorbe la humedad y reduce la posibilidad de que se estropeen los alimentos pero si lo queremos tirar en este caso al cubo de orgánico si lo tenemos el cubo marrón es orgánico puro es corcho directamente y si no al de resto que en último extremo es corcho no contamina y no produce ningún problema si tenéis alguna otra pregunta yo lo estoy viendo por el chat y creo que he respondido todo incluso los comentarios me ha gustado el del escondite inglés cuando se nos ha ido la imagen tenéis alguna duda algo que queréis comentar pues invitaros son las 7 y cuarto van a ser invitaros a que la semana que viene nos veamos de nuevo ya sabéis en esta sección de ecología directamente andar por casa de hogares verdes de fuenlabrada que si podemos ahora mismo nos aparecerá también en la pantalla donde en este correo electrónico hogares verdes de fuenlabrada arroba gmail.com como está apareciendo ahora podéis hacer cualquier pregunta por ejemplo no lo he dicho pero podéis preguntar a quien quiera y si no lo respondo ya la semana que viene las cápsulas de café que hacemos con ellas como podemos reutilizar las o ver qué ocurre con todas ellas hay muchos materiales la ropa que está muy gastada y que no se puede donar o dar a alguien donde tendríamos que tirarlo espera la próxima sesión donde hablaremos de la ropa y la reutilización de la ropa en este caso patricia una semana y vamos a hablar precisamente de ello y veremos los distintos usos o como puede es por crear un poco de expectativa hay una cosa que me encanta y es que yo os lo agradezco mucho tenéis paciencia los mismos que habéis comenzado a primera hora estoy viendo que continuáis hasta el final y esto solamente quiere decir que os está siendo útil y que modestamente pues puedo intentar trasladarlos es el mismo y os agradezco muchísimo todo este tiempo empleado nos vemos la semana que viene